¿Cómo quieres hacerme creer que se acabó el amor, que ya todo cambió Solo de ayer a hoy, así de fácil, si en la tarde hicimos el amor? Te entregué mi calor, quitó a mí tu pasión, y me juraste amor Juraste amarme, que pretendes hacerme creer Que un imbécil yo fui, después de que te di, todo, todo de mí, mi vida entera Si en tus manos dejé mi corazón No te falto el amor, para que sin razón, salgas con esas hoy Dime qué piensas, quién te crees para conmigo estar Y tan fácil tirarme a la basura Desechable no soy del amor, respétame mujer Y madura, si crees que soy tu juego no más Te decepcionarás, fuiste tú mi aventura ¿Qué pensabas hacerme mujer? Pero cuéntame di, que te gusta vivir Causando solo el mal, a quien tú quieras Llevas la marca de la traición Causante de dolor, búscate un nuevo amor Yo no te quiero más, vete y no vuelvas ¿Qué pretendes hacerme creer que un imbécil yo fui, después de que te di, todo, todo de mí, mi vida entera? Si en tus manos dejé mi corazón No te falto el amor, para que sin razón, salgas con esas hoy Dime qué piensas, quién te crees para conmigo estar Y tan fácil tirarme a la basura Desechable no soy del amor, respétame mujer Y madura, si crees que soy tu juego no más Te decepcionarás Fuiste tú mi aventura